Mi nombre es Edison Montaño, más conocido como Yeimo Tattoo. Soy artista del tatuaje, viviendo de esto, full, 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 hace más o menos tres años y medio, pero molestando pues con este tema los tatuajes y el dibujo y todo eso. Más o menos 11 años. Vea, una persona antes de tatuarse debe tener muy en cuenta primero que todo qué es lo que quiere. No hacerse algo por hacérselo, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Pero me inclino pues más que todo por el realismo, pero hay personas que hacen un estilo que llaman neotradicional, otras que hacen tradicional americano, otras que se dedican solamente a hacer cositas pequeñas como nombres, letricas, microrrealismo, otras que se dedican nada más a hacer transpolca, otras que se dedican nada más a hacer black cow, etc. Sí hay partes que son más dolorosas que otras, sí, pero todos no tenemos el mismo umbral del dolor. Como puede que a mí me duelen las costillas, que es una parte muy dolorosa, como puede que a usted no le duela. Las costillas, las clavículas, la espalda, los talones, los tobillos, los nudillos, eso varía mucho, depende del umbral del dolor que tenga la persona. La mayoría de veces le dejo a hacerlos todos en una sola sesión, que salga de una vez. Ya si el cliente me dice que no, que no aguanta tanto, yo le dejo a recomendarle como anestesia, que es una anestesia, que es una crema tópica, que le duerme la piel durante un periodo de tres a tres horas y media. Entonces el cliente tiene la posibilidad de aguantar un tatuaje bien grande en una sola sesión. Los trabajos míos los saco en una sola sesión, a no ser que sea un trabajo muy grande, o sea un proyecto de una espalda completa, una manga completa, un pie completo. Entonces ya eso varía mucho del tatuaje que quiera el cliente. Se le manda unos cuidados antes de, ¿cierto? Que es como consumir mucha agua, dormir bien, no tranochar, ni ingerir licor, no tener relaciones sexuales dos o tres días antes de la sección de tatuaje. Esto ayuda a que la piel tenga muy buena pigmentación, al que el cliente tenga buena resistencia y en algunos casos recomiendo complejo B o unas vitaminitas. La asepsia es muy importante también en los temas del tatuador. Una persona siempre que se vaya a tatuar conmigo o con el tatuador que sea, que verifiquen que el tatuador tenga buena asepsia, que desinfecte su camilla o su silla, que desinfecte sus máquinas, que todo sea nuevo, las agujas, los cups, la tinta, los guantes, porque eso es un tema muy delicado. Una infección o una mala asepsia puede traer unas consecuencias delicadas para la salud, que puede ser estafilococcus, puede ser un VIH, puede ser una hepatitis o una infección delicada en la piel, etc. A lo que ustedes se alcanza a imaginar puede pasar de todo con una mala asepsia. Las pieles más oscuras es recomendable no utilizar tonos muy claros porque por ende no va a pigmentar bien. Es mejor utilizar tonos más fuertes para que se pueda ver la pigmentación. Y ya en las pieles más clares sí se puede utilizar tonos más claros porque va a tener mejor pigmentación. Bueno, después de hacerse un tatuaje, lo más recomendable es, en caso de los hombres, bregar a no sudar demasiado, no bañarse con agua caliente, no dejárselo dar del sol, no ingerir licor, no... Si tenemos animalitos, gatos, perros que se suban a la cama o si tenemos codijas muy lanudas, mejor dicho evitar todas esas cosas. En el caso de las mujeres, si se van a lavar el cabello, ellas se echan acondicionadores, champús, etc. Bregar a que esas cosas no le caigan al tatuaje, consumir mucha agua, bregar a no utilizar cremas que contengan derivados del petróleo como la vaselina y cosas así, o cremas de manos muy fuertes, con olores, con... 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 con esencias, etcétera. Todos esos cuidados son muy importantes en los primeros seis, siete días. Un tatuaje completamente sano, la piel bajita la mano, tarda en regenerarse entre mes y medio a dos meses, para estar ya full, 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 full la piel, que haya matizado bien los colores, que los colores hayan quedado bien. El Instagram mío aparezco como jaymotattoo-urrao, y... en Facebook aparezco como jaymovargas, y yo me ubico acá en la barbería Lords Barber, por tarrolismo, a cuadra y media del comando, como yendo hacia la alcaldía, y el número mío es el 310-548-9474, igualmente en la página mía de Instagram está directamente el enlace para que los mande a mi WhatsApp.